Hola, hoy vamos a estudiar la educación colonial. Sean bienvenidos y bienvenidas. Hablemos de la educación durante el periodo colonial. La educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje relacionada con la preparación para el trabajo y para la socialización. Es decir, la educación nos prepara para trabajar, pero también para socializar. Significa aprender la forma de relacionarnos con los demás, adquirir la cultura de nuestra sociedad. De esta manera transmite conocimientos, habilidades, destrezas, valores, que son de utilidad o pueden ser de utilidad para una sociedad, para un país, o para un grupo, si es que este grupo domina a la sociedad. El objetivo es determinar las características centrales de la educación durante el periodo colonial en Honduras. Los contenidos conceptuales son educación colonial, estructura social, la iglesia católica, educación diferenciada, requisitos de ingreso a la universidad y consecuencias. La educación colonial fue un instrumento al servicio de la clase dominante, es decir, de los españoles. Sirvió para que estos crearan una estructura social no que los beneficiara y reprodujera las condiciones del sistema, con características especiales que vamos a ver. La estructura social durante el periodo colonial es la siguiente. En primer lugar, y en la cima de la cumbre, o sea, en lo más alto, estaban los españoles, también llamados peninsulares, que eran los que nacían en España y venían a América, y ocupaban los cargos más importantes de gobernadores, virreyes y los principales religiosos o autoridades religiosas, militares, también económicas. En segundo lugar, estaban los criollos. Los criollos eran también importantes, tenían privilegios, pero menos que los peninsulares o españoles. Se dedicaban a tener encomiendas, a tener haciendas, a tener minas y algunas actividades religiosas y militares de nivel medio. Luego vienen los mestizos, los sambos y los mulatos, que eran una mezcla, una mezcla entre las tres razas importantes en ese periodo, que eran los españoles blancos, los indígenas y los negros. Los mestizos normalmente ocupaban actividades como, digamos, comerciantes, artesanos, entre otras. Después, los indígenas, que vivían en pueblos y se dedicaban a actividades, digamos, en las haciendas o en las casas, y también en las minas. En último lugar estaban los esclavos, que eran los negros que fueron traídos desde África por los europeos, en este caso por los españoles, y que se dedicaban especialmente a actividades fuertes como el trabajo agrícola en las plantaciones de algodón, por ejemplo, de caña de azúcar, y en las minas. El papel de la Iglesia Católica en relación a la educación. La Iglesia Católica desempeña una doble función, legitima la conquista y ayuda a conformar la cultura de la colonización, de los colonizados. La Iglesia fue un instrumento, en este sentido, para imponer, para transmitir la cultura de los españoles que dominaban a los indígenas, a los mestizos, a los negros. El mecanismo fundamental aquí fue la educación. La educación. A través de la educación, recuerden, se transmiten valores, y en este caso valores, creencias, tradiciones, de los españoles. En la gráfica podemos ver una iglesia, en donde se reflejan los valores cristianos, que se trajeron desde Europa. Y también se puede ver una cruz, un monje y un indígena, en la relación de evangelización. La educación indígena. ¿Cómo era la educación indígena? La educación indígena la desarrollaron las siguientes instituciones, o grupos. Los frailes. Los religiosos que iban a los pueblos, a las comunidades, a las montañas, o a otros lugares, en donde evangelizaban a los indígenas. Les enseñaban a hablar español, les enseñaban a leer y escribir a veces, también, y otras cosas importantes de la cultura española, como creencias, tradiciones. La encomienda. La encomienda era una cantidad de indígenas, o de pueblos de indígenas, que se entregaba a un español para que éste les enseñara el español, el cristianismo. Y ellos trabajaron para él. Las misiones. Las misiones fueron instituciones desarrolladas por los jesuitas, especialmente, pero también por otros grupos religiosos, encargados de educar a los indígenas, pero de manera menos autoritaria, que como lo hacían las encomiendas. Les enseñaban el cristianismo a leer y escribir, oficios, por ejemplo. La educación del negro. El negro no tuvo un nivel de educación alto. De hecho, no tuvo acceso a la educación, a lo sumo, al idioma, a veces a leer y escribir, y a la religión. Los indígenas y los negros estaban discriminados en la educación. Tenían niveles de educación bajos. Los españoles no se interesaron en enseñarles, en educarlos, para que pudieran ser mejores miembros de la sociedad. Los educaron para que fueran miembros que produjeran, que trabajaran como esclavos o como siervos. La educación del blanco. La educación del blanco fue privilegiada. Eran los que dominaban. Así que ellos podían tener acceso a las escuelas, aunque hubo pocas escuelas, a instituciones de nivel medio, como colegios de hoy, y a las universidades, que hubo universidades. En América hubo universidades casi desde el principio de la conquista, pero estas universidades básicamente eran para los blancos, no para los indígenas, ni para los negros, ni para los mulatos. Aunque excepcionalmente pudieran ingresar, normalmente no lo hacían. ¿Cuáles eran los requisitos para ingresar a la universidad? Veamos. Presentar un testimonio de vida. Era, digamos, como hoy un currículum vitae, en donde se explicaba el origen, la tradición, de dónde provenía esa persona. Demostrar que era persona blanca. Tenía que presentar un documento en donde se explicara que era persona blanca él, sus padres y sus abuelos y sus otros familiares. Ser hijo de legítimo matrimonio. A los que eran hijos, digamos, que nacían fuera del matrimonio, no se les aceptaba, o difícilmente se les aceptaba. Ser descendiente de cristianos. Sí, o sea, tenía que ser cristiano. No pertenecer a ninguna otra religión. Por ejemplo, los judíos. Así que, el sistema de educación en el periodo colonial era, digamos, bastante discriminador para los grupos étnicos, como los indígenas, los negros, por ejemplo. Y las mezclas, como los mestizos, mulatos y zambos. La primera universidad se creó en 1838, en Santo Domingo. Luego se crean universidades en México, en Lima y en Guatemala también, en 1676. En Honduras se creó una institución de nivel medio, que fue el Colegio Tridentino, que se estableció en Comayagua. Era, digamos, necesario entrar a esa institución para luego poder ir a la Universidad de San Carlos de Borromeo, que estaba en Guatemala. Que Guatemala era la capital de la Capitanía de Guatemala, en la que Honduras estaba incluida. ¿Qué se aprendía o qué aprendían los indígenas, negros y blancos? Aunque especialmente los blancos tenían una educación, digamos, más especializada. Esta educación se especializaba en aspectos de las humanidades, por ejemplo, de la historia, la filosofía, la religión. La educación, gramática, retórica, se aprendía a través de la lectura, de la repetición, de la memoria. Era un sistema memorístico, era poco flexible, era un sistema bastante rígido, es decir, era vertical, autoritario. Los niños aprendían, digamos, con regaños, pero también con la insistencia de los profesores. Entonces, veamos las consecuencias de esta forma en la que se organizó la educación. La educación colonial favoreció la discriminación de los indígenas, de los negros, de los mestizos, de los mulatos, de los ambos y de otras mezclas. Se creó desigualdad social, porque al no tener acceso a una educación de nivel bueno, entonces no se puede conseguir buenos empleos. Y al no tener acceso, digamos, a esos empleos no se puede tener un nivel de vida mejor. Así que, ese tipo de educación fomentó la desigualdad social. Además que era legal, porque los indígenas negros, mulatos, mestizos y zambos, legalmente no podían entrar a las universidades. Aunque tuvieran la capacidad de hacerlo. La capacidad académica, aunque fueran inteligentes. No se favoreció una educación para la transformación social, era una educación para el control, para mantener a la sociedad así como estaba, estática. Desigual. No se le educaba al indígena ni al negro para que se liberara, porque más bien se quería que él se mantuviera en esa posición. Se crearon elementos básicos de la educación actual. Mucho de lo que hoy hemos hecho, digamos, tiene su base. Es decir, digamos, con los beneficios y los perjuicios, pero tiene su base en ese momento, en el periodo colonial. Uno de los pasos más importantes durante este periodo para Honduras fue la fundación del Colegio Tridentino. Que, digamos, sirvió para que muchos hondureños se educaran, luego fueron a Guatemala o a otros lugares de América y luego regresaran a ser profesionales útiles a la sociedad. Ahora vamos a la hora de la tarea. La tarea reflexiona sobre la discriminación que se dio durante el periodo colonial en relación a la educación. El objetivo alcanzado hoy ha sido determinar las características centrales de la educación durante el periodo colonial en Honduras. Los contenidos conceptuales desarrollados han sido educación colonial, estructura social, la educación católica, la iglesia católica, educación diferenciada, requisitos para ingresar a la universidad y consecuencias. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.